Salí de montaña con el Pablo. Pablo, saluda a la cámara. Salimos pero no sabemos a qué hora volvemos, así que arranquen, nosotros no hay problema. No sé si volvemos. Bueno, vamos camino a Rawson, camino, ruta, viento, sufrimiento, bueno, está buena, tenemos una reducción de chicas adentro, ¿sabes qué? Listo, a la lona. ¡Vamos, loco! ¡Vamoo! ¡Vamos, hechos pelotas! ¡Vamoo! ¡Vamos! 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 se habla mas cana después no la di bueno saliendo de Rawson nos vamos yendo para la plaza ¡Chao Pablo! ¡Chao Pablo! ¡Chao Pablo! Ok Ok QSR8, un Positivo Vamos en una pequeña caravana rumbo a Plata Unión en estos momentos estoy en un punto con la Radia Mochila ¡Adelante! ¿Dónde vamos yendo? No, Pablito, ¿a dónde me llevas? No, la puta madre Me voy a la mierda, boludo Ahí es donde dice el sombrerito 8 whisky de esta bike 8 whisky de esta bike 1 whisky de concar barra móvil barra whisky Vamos, vamos Vamos, vamos Entra bien, todo loco Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Y mi padre que me acompaña simbólicamente a todos lados no a y y y y y y y y Gracias por ver el video.